Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Este viernes, si están viendo este video, este viernes, miren, una reflexión acerca de lo que hemos visto en estos últimos días y de lo que vemos, vamos a ver en los siguientes. ¿Por qué habrían de cambiar si todo el tiempo han sido iguales? ¿Por qué, por ejemplo, el presidente habría de decir verdades si lo que le funciona son las mentiras? ¿Por qué habría de decirle o mandar decir con sus funcionarias que en México, o reconocer que en México se produce fentanilo frente a las máximas autoridades de seguridad de los Estados Unidos si lo que le ha funcionado es la mentira y la calumnia? ¿Por qué habría de decir que en México estamos mal y que no hay medicinas suficientes cuando puede seguir prometiendo que esto, en el momento en que ustedes gusten, va a ser Dinamarca? ¿Por qué habría de decir la verdad cuando le ha funcionado decir que todo es culpa de los gobiernos anteriores? Creo que es un muy buen momento a 360 días de que se largue es un muy buen momento para terminar de entender que nada va a cambiar que no va a cambiar, que él no va a cambiar y que si nosotros permitimos que Sheinbaum llegue a la presidencia a este país, lo que va a seguir pasando es lo mismo es como volver al final, al principio en el juego de las serpientes y escaleras yo no me puedo imaginar seis años más de este país con este mismo tipo de gente con gente como Martí Batres con gente como López Gatel con gente como Ana Guevara como Manuel Bartlett como Ignacio Valle de Segalmex como tantos canallas como tanta gente impresentable de este gobierno que tendría oportunidades hacia el futuro o peores crear una escuela de vándalos de corruptos, de criminales de mentirosos una nueva generación porque ya lo vimos ya vimos que los juniors de la 4T no me refiero solo a los hijos sino también a esta camada de jóvenes que les ha encantado que les ha fascinado ser los nuevos mentirosos los nuevos violentitos los nuevos polarizadores los atolinis los Brueras esa gente esa nueva generación de políticos opinadores polarizadores que se benefician que les vale madre el país pero que ellos se benefician económica o políticamente de esto no digo que de este lado no los haya claro que los hay y ese es el principal problema nosotros no estamos apostando como ciudadanos tú tu familia la gente que conoces la gente como nosotros no le está apostando en este país a ver que se chinga a ver que le saca a ver que le toca en el próximo gobierno a ver que hueso agarra a ver que negocio agarra no nosotros queremos con toda legitimidad un país mejor sin demagogias ¿por qué? pues porque a nosotros nos toca pagar impuestos a nosotros nos toca chingarnos trabajando levantarnos temprano para que lleguen otros a agarrarnos a despacharse con la cuchara grande a chingarse 12 mil millones de pesos de Segalmex a dejar hecho un desmadre la Conade a saquear Pemex o la CFE a hacer negocios millonarios como Rocío Nale en Dos Bocas dejar tirado tirada la obra con un presupuesto del triple de lo que eso no es el México que queremos esto nunca fue una transformación para bien fue una destrucción total fue la traición a la esperanza de quienes creyeron en estos canallas en estos rateros en estos hipócritas que traicionaron hasta su propia memoria que usaron a Ayotzinapa para llegar a donde están que así como usaron a Ayotzinapa en estos años algunos de ellos se colgaron el propio presidente se colgó hasta lloró en Tlatelolco se colgaron del movimiento del 68 para tratar de engañar a los bobos y luego de los bobos engañados se tuvieron que convencer de que eran lo mismo porque nunca tuvieron ideales más bien son la podredumbre de la izquierda la la escoria de la izquierda mexicana que utilizó la tragedia de otros la muerte de otros la sangre de otros la cárcel de otros para beneficiarse políticamente y vivir como jerarcas como jeques bueno si su máximo líder vive en un palacio imagínense no les incomodan la suburbana los viajes en primera clase los vuelos privados los hijos estudiando viviendo en el extranjero con contratos a modo es decir lo que ellos querían no era cambiar nada eran quítate tú para que me ponga yo ahora me toca a mí chingarme la lana eso no fue para mí ni ha sido nunca algo que me parezca que sea una revancha o que sea un acto de justicia es que ya me toca yo me chingué tantos años de luchador social ahora ya me toca eso desgraciadamente le pasa a los que se dicen más radicales a los que se bueno Alejandro Encinas por el amor de Dios es que para donde volteen a ver hay una traición a su propia historia a donde voltees a ver hay una traición a sus convicciones a sus dichos el no a la militarización que si García Luna todo lo que han dicho todo lo que han dicho son escupitajos a la cara y que es lo que ofrece Sheinbaum seis meses seis años más de eso por qué funciona el discurso populista por qué funciona en tanta gente esta idea de que se pueden perpetuar estos malditos por qué funciona por qué le sigue funcionando pues porque es una estrategia de propaganda no hay razones no hay discusión no hay entendimiento es sólo propaganda y por eso es fundamental que personas como nosotros de veras rompamos con ese ciclo que rompamos con la propaganda de enfrente que no seamos nosotros quienes repiten esa propaganda lo que les decía este hecho de que meter una encuesta que tiene 30 puntos de ventaja para Sheinbaum es una estrategia política para que hablemos de ese tema para que perpetuemos en la cabeza de la gente esta idea también está sembrada de allí enfrente esta esta idea de que si Xochitl está con los partidos políticos ya la cooptaron los partidos políticos ya la 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 secuestraron los partidos políticos y si no está con ellos si no aparece con los ya la abandonaron es decir decía yo este dejo de ningún chile lesenbonismo así más o menos para que cuestion seas tú quien cuestiona una cosa o cuestiona la otra que seas tú quien está cuestionando a tu propia aspirante es decir a veces ni siquiera es necesario que ellos cuestionen a a a Xochitl hay gente de este lado que está cuestionando que por qué no está en campaña que por qué si está en campaña que por qué con los partidos que por qué sin los partidos que si la encuesta que la veo muy sola que la seguridad que esto que el otro y todos somos estrategas y todos sabemos cómo hacerlo mejor y todos cuestionamos más de este lado que allá enfrente eso le favorece mucho a Sheinbaum eso le favorece al gobierno nos avientan una pelotita y nos ponen a pelear a todos entre nosotros hay que renunciar a eso hay que renunciar a eso yo no voy a ser cómplice de mensajes que envían de aquel lado para que nosotros mismos estemos discutiendo entre nosotros es que yo veo que como que no levanta y entonces te mandan una encuesta para que tu cabeza asimile de que ah sí mira de manera inconsciente te quieren derrotar desde ahorita es decir quieren que la elección sea ahorita y quieren que te derrotes desde ahorita para que tú llegues el 2 de junio derrotado a las urnas hay que renunciar a eso para eso justamente es este renacer de las organizaciones de la sociedad civil de los ciudadanos a que por eso les invito que este domingo 8 de octubre a las 11 de la mañana seamos testigos de este reencuentro de Xochitl Galvez con la ciudadanía esto es lo que queremos hacer tomar las riendas desde la ciudadanía de lo que nosotros queremos para este país y el 14 el 14 de de octubre el Frente Cívico Nacional tendrá su Congreso según su segundo Congreso Nacional justamente también con la presencia de Xochitl Galvez y en donde vamos a discutir cuál es el rumbo que debe tomar la sociedad civil la ciudadanía en torno a las decisiones más importantes de México asumamos el papel que nos corresponde y dejemos de marearnos con las bolas que nos lanzan del otro lado ya estuvo hagámonos responsables de nuestro propio destino dejemos de depender de lo que diga o deje de decir el de enfrente a mí la verdad es que no me interesa lo que el señor diga o deje de decir porque si le hago demasiado caso le ayudo aguas con eso aguas con ser con ser opositor este como se dice repetidores involuntarios del poder del autoritarismo aguas con eso no nos convirtamos nosotros hay demasiada gente que habla mal de Xochitl como para que nosotros nos pongamos a criticarla ella sabrá lo que está haciendo su campaña sabe su cuarto de guerra o su equipo estratégico sabrá lo que está haciendo yo no me voy a meter con eso yo solo voy a ayudar yo solo estoy para ayudar para que porque para criticar están todos los de enfrente y son un chingo a mí no me necesitan criticando la campaña a mí no me necesitan criticando a Claudia Sheinbaum hay un chingo digo a Xochitl Galvez hay un chingo de gente que ya está incluida este Claudia Sheinbaum criticando a Xochitl y yo que hago criticando a Xochitl ese no es mi papel hay un chingo de gente haciéndolo a mí lo que me toca es rescatar este país a mí lo que me toca es abonar a rescatar este país a que cada vez más gente se sume eso es lo que yo puedo aportar desde donde esté con lo que tenga a rescatar este país ya veremos más adelante hoy lo que toca es eso no es una contienda pareja es una contienda muy desigual y hay que tomar conciencia de ello hagamos que este país vuelva a renacer les espero pues este domingo este domingo 8 a las 11 de la mañana a través de este canal de sociedad civil de unidos de varios canales que van a transmitir este reencuentro de la de la sociedad dialogox ciudadanos se llama este evento de Xochitl Galvez con la ciudadanía domingo 8 de octubre a las 11 de la mañana transmisión en vivo ayúdenme a compartir este este video pónganle like este si quieren unirse para ser patrocinadores de este espacio se los agradezco mucho este excepto si te llamas Andrés Manuel López Obrador o Beatriz Gutiérrez yo no acepto ese tipo de colaboraciones muchas gracias prefiero las de ustedes muchas gracias bueno este nos estamos viendo obviamente no estamos en vivo pero nos estamos viendo el domingo en vivo y el lunes espero que también en vivo muchas gracias hasta luego chau